Oración poderosa para que regrese tu pareja de inmediato. Amada Pumbagira, te ruego que mencionas su nombre. No tenga ganas de comer o beber, que se convierta en una persona triste y deprimida, y que solo piense y piense en mí, hasta que esté a mi lado, que sienta que su cuerpo arde de pasión por mí, que su deseo por mí sea tan grande, que no tenga ojos para otras mujeres, que no tenga más placer o diversión. Solo tendrá ese placer. De mi lado, María Padila, pido que mencionas su nombre. Que siempre tenga odio a todas las mujeres que tenga en la calle y se sienta bien a mi lado. Pido que mencionas su nombre. Que siempre me tenga siempre en sus pensamientos, que sienta su corazón lleno de alegría cada vez que piense en mí. En este momento, te pido, mi reina María Padila, de los Siete Cruces, que enloquezca de pasión por mí. Solo se volverá loco con el deseo de estar conmigo, de besarme, de abrazarme y de amarme. Que tenga hermosos sueños conmigo y que se enamore cada día más. Te pido ayuda, mi reina María Padila, de las Siete Cruces, que me encuentre hermosa y sientas celos por mí. Te agradezco por estar ayudándome. Divulgaré tu nombre a cambio de esta petición. Para que me traigas a Menciona su nombre Muy apasionado Cariñoso Fiel Romántico y amable Que Menciona su nombre Tenga más Y más planes Para nuestra vida juntos Que seamos felices para siempre Gracias, mi reina María Padila Confío en tus poderes Y te pido Que estés siempre presente En nuestro amor También te pido Que abras todos los caminos A nuestro amor Salud Dinero Le pido Mi reina María Padila Que lo tenga a mi lado Lo antes posible Muchas gracias por todo Cuídame en todo momento Por los poderes de la tierra Por la presencia del fuego Por la inspiración del aire Por las virtudes del agua Invoco y conjuro Invoco y conjuro a Pomba Gira María Padila Por la fuerza De los corazones sagrados Y de las lágrimas Y de las lágrimas Y de las lágrimas Derramadas por amor Para que se dirija A donde está Menciona su nombre Trayendo su espíritu ante mí Mencionas tu nombre Amarrándolo Definitivamente Al mío Que su espíritu Se bañe En la esencia de mi amor Y me devuelva El amor En cuádruple Que Mencionas tu nombre Jamás quiera A otra persona Y Que su cuerpo Y mente Solo a mí Mencionas tu nombre Me pertenezcan Que no beba No coma No hable No escuche No cante A no ser En mi presencia Que mis brilletes Aprecien para siempre A Mencionas su nombre Por los poderes De esta oración Amada Pomba gira Usa tu poder Y aleja A Menciona su nombre De cualquier mujer Con quien esté ahora Si en estos momentos Estuviera con otra Que sea Solo mi nombre El que pronuncie Sobre todo Que se aleje de Mencionas El nombre De su amante Deseo amarrar El espíritu Y cuerpo De Mencionas su nombre Porque lo quiero Amarrado Dominado Y profundamente Enamorado De mí Mencionas Tu nombre Quiero que Mencionas Su nombre Se quede Rependiente De mi amor Quiero Verlo loco Por mí Mencionas Tu nombre Deseándome Como si yo fuese La última persona La última persona De la faz De la tierra Quiero su corazón Quede prendido A mí Eternamente Que En nombre De la gran Reina María Padilla Florezca Este sentimiento Dentro de Mencionas Su nombre Dejándole Preso A mí Mencionas Tu nombre Veinticuatro Horas Por día Pon Bajira Reina Padilla Has de Traer A Mencionas Su nombre Para que Quede Amarrado A mí Mencionas Tu nombre Pues yo A él Deseo Y quiero Que sea Deprisa Yo Le agradezco A la gran Reina María Padilla Y prometo Siempre Llevar Su nombre Conmigo Oh Poderosa Pomba Gira De los Siete Exus Quiero De vuelta A mi Amado Menciona Su nombre Que me Hace Llorar Que me Entristece Con su Desprecio Y Alejamiento Que Menciona Su nombre Olvide Y Deje De una Vez Y Por Todas Todos Los Otros Amores Y a Los Que nos Quieran Separar Que Él Venga A mí Mencionas Tu nombre Arrepentido Pida Pida Amor Mi Compañía Y Mi Perdón Oh Linda Poderosa Pomba Gira De los Siete Exus Necesito Reina Mía Una Señal Una Llamada O Mensaje Cualquier Contacto Para Yo Saber Si Menciona Su Nombre Piensa En Mí Me Quiere Me Extraña Y Me Aleje De Esa Oscuridad Que Menciona Su Nombre Hable Conmigo Que Me Escriba O Llame Que Sienta Que Me Echa Muchísimo De Menos Reina Pomba Gira María Padila Eres Fuerte Y Poderosa Te Ruego De Corazón Te Suplico Con Todo Mi Ser Linda Poderosa Pomba Gira De Los Siete Exus Que Con Tu Grande Y Fuerte Poder Quites Todas Las Barreras Que Está Impidiendo Que Menciona Su Nombre Me Ame Locamente Y Dese Unirse A Mí Quiero A Mi Amado Loco De Amor Por Mí Amándome Y Admirándome Siempre Que Él No Sienta Más Deseos Sexuales Por Ninguna Otra Persona Que No Sea Yo Mencionas Tu Nombre Que Que Deseos Sean Solo Para Mí Que Sus Pensamientos Gentilezas Y Bondades Sean Para Mi Persona Y Solo Para Mi Persona Para Que Podamos Ser Felices Y Estar Siempre Juntos Que Él De Alguna Forma Se Ponga Ya En Contacto Que Dese Estar Conmigo Y Solo Conmigo Desde Ahora Y En Todo Instante Y En Todo Lugar Que Menciona Su Nombre Sienta Nostalgia Por Mi Persona Y Que Sufra Lejos De Mí Y No Aguante Más El Sufrimiento Quiero Que Él Me Busque Hoy Y Ahora Quiero Oír La Voz De Él Pidiéndome Verme Para Quedarse Conmigo Y Volviendo A Mí Para Siempre Diciendo Que Me Ama Y Que Me Quiere Solo A Mí Gracias Por El Inmenso Favor Concedido Gracias Mi Reina María Padila Yo Haré Saber De Esta Tu Oración A Quien La Precise Y Le Contaré Lo Con mucho Que Ayudas Cuando Alguien Sufre Por No Tener A Su Amado Gracias 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 Realiza Esta Oración Durante Siete Días Consecutivos A Medianoche Y Comenzando Preferentemente Un Viernes Y Enciende Una Vela Roja Y Una Vela Negra En Honor A Pomba Gira Y Déjalas Hasta Que Se Consuman También Puedes Ofrendar Siete Rosas Rojas Abiertas Pero Sin Espinas Una Copa De Licor Siete Bombones O Siete Manzanas Rojas A Pomba Gira Las Ofrendas Deben Ponerse Desde El Primer Día Y Se Tiran A La Basura El Último Día Pues Ya Han Cumplido Su Misión Recuerda Darle Like Al Video Suscribirte Y Para Más Oraciones Pasarte Por El Canal Muchas Gracias Por Tu Visita Tiran 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video